El día de hoy empezó a sonar fuerte que antes del estreno del tráiler de la tercera película de Sonic íbamos a tener primero el póster oficial y aquí tienen un póster de Sonic 3 la película en donde vemos caer a Sonic con una pieza del helicóptero de la gun haciendo tributo a los primeros minutos de Sonic Adventure 2 pero... ¿este póster es oficial? Pues bueno, no podemos negar que la idea es muy buena y aunque hasta el momento no se ha desmentido que esto sea falso creo que es cuestión de analizar muy bien el diseño para darnos cuenta que esto ha sido creado por un fan espero no estarme equivocando y creo que no me estoy equivocando pero aparte de que el diseño de Sonic no se ve con la misma calidad que el Sonic que vemos en las películas pongamos atención a la mano derecha de Sonic pues la posición de su mano derecha debería ser la posición que tenga su mano izquierda por lo que este error de diseño dejaría en evidencia que esto es solo una broma que alguien quiere gastar a la comunidad de Sonic que espera ya con ansias el primer tráiler o lo que sea oficial de la tercera película de Sonic pero bueno gente, ya saben que aquí les traigo absolutamente todas las noticias del erizo para que no se pierdan de absolutamente ningún detalle y a ti, ¿te habría gustado que este arte fuese oficial? házmelo saber y nos vemos hasta la próxima